Música Ya Nos toca el hospital de Mínico Penny Moulins Gracias Gracias A continuación El conjunto folclórico de Filipe Moulins Mato y Rayén Mato y Rayén Hoy presentará un espectáculo De la zona centro guaso Un fuerte aplauso Cuando más chile me voy Cruzando la cochinera Darte el corazón contento Una chilena me espera Darte el corazón contento Una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas Darte el corazón contento Pues me espera una cuñada Darte el corazón contento Pues me espera una cuñada Digo la chicha y el vino Oede a vos V. Lo que el vino P. Lo que el vino Se. F. ¡Viva mi mágica, hija, que ya ha empezado el rodeo! ¡Viva mi mágica, hija, que ya ha empezado el rodeo! Seguir y ya me pides, ¿qué es la cual quieres? Seguir y ya me pides, ¿qué es la cual quieres? Una sola marita y otra son verde y otra son verdes y otra son verdes y Sustir y yo no, que gracias de decir, Sustir y yo no Seguir y ya no, las daras a las que y de buenas horas que canto Seguir y ya me pides, ¿qué la cual quieres? Seguir y ya me pides, ¿qué la cual quieres? Una zona verde y otra zona verde, y otra zona verde, y otra zona verde, sí Sí, sí, tirano, y otra zona verde, sí, sí, tirano Seguir y ya todas las olas, que tanto son las que tanto Seguir y ya todas las olas, que tanto son las que tanto Aquí me la manteña blanca, aquí me la manteña azul Aquí me la bestia, ¿qué la vida? Dime, ¿cuál que quieres tú? Voces de la alma mía, son mis suspiros Voces de la alma mía, son mis suspiros Llevan diciendo que no soy tú, no soy tú, no soy tú, no soy tú, no soy tú El que tiene la aguña blanca, el que tiene la máquina azul, el que tiene la luz colorida, dile cuando quieras tú. Es el valor que alumbra por todas partes, es el valor que alumbra por todas partes, y puede que alumbra por todas partes, solos le falten, solos le falten, solos le falten, sí, vamos andando, solos le falten, sí, vamos andando. Y si es que lleva unido, yo voy temblando, yo voy temblando, y si es que lleva unido, yo voy temblando, yo voy temblando. El que tiene la aguña blanca, el que tiene la aguña azul, el que tiene la destruida, dile cuando quieras tú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!